A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Y tiene swing Y baila swing Y goza Que lindo Rafa Pero que swing Y no me la doy Y tiene swing Y baila swing Que lindo Y goza swing 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 Con mucho swing 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 Moviendo la cadera Ok mujeres Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha Una vez Moviendo la cadera 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 A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Swing Swing Johnny Graza Ahí si hay swing Jejeje Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, con mucho Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la derecha Pienso a la cadera, pienso a la cadera Pienso a la cadera, pienso a la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Tú al mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Suscríbete al canal!